Desde el reconocimiento de Shambhala, de la evolución angélica y la magia organizada planetaria, todos juntos, recorriendo los caminos de la evolución y del alma, sirviendo a la humanidad, conducido por la red de distribución de la Gran Invocación y la red HITGI Argentina, traduce en el tesor, en la gloria de la tabla, en la gloria de la gloria de la gloria, lo que es muy contento con Dios, lo que es muy contento con Dios, amb Across the globe, lo que es un buenito con Dios, las señores de la gloria, pues lo que me ha dado un buenísimo, la gloria de la gloria en la gloria, En fin de las justificaciones, Buenos días, buenas tardes queridos oyentes de Radio Mantra FM Está comenzando un nuevo programa de Sirviendo a la Humanidad Es un placer estar toda la semana con todos ustedes queridos oyentes Es una oportunidad de investigar, de aprender, de intercambiar Así que nos da mucha alegría estar aquí con todos ustedes Agradecemos a Radio Mantra que nos permite este encuentro Y a todos los que hacen posible este programa Y bueno, esperamos que los que están en el chat puedan hacer sus sugerencias, sus opiniones Preguntas que participen activamente, como les decimos siempre Y aquí alrededor de la mesa lo tenemos a Jesús Arcano ¿Cómo estás Jesús? Hola, buenas tardes, buenos días, pues muy bien, una tarde de mucho calor Hay que decir que hemos pasado el novilunio de Virgo Estamos en el mes de Virgo, el nacimiento de la conciencia crística Y estamos en la edición 551 de Sirviendo a la Humanidad Y el tema que tocamos es muy muy importante Es muy importante, no digo más, digo que es enjundioso también, claro Me olvidaba La palabrita española Y al lado de Jesús está Rafa, ¿cómo estás querido Rafa? Hola, muy bien, buenas tardes, buenos días a todos Pues también contento como siempre de estar con vosotros Y ver lo que podemos aprender de este tema Pues bien, y al lado de él, el otro Jesús, el de Sevilla Hola a todos, buenos días y buenas tardes Yo digo como Rafa, también aquí Este es un tema que es Lo hemos traído precisamente para aprender Creemos que es un tema muy interesante Y que hay que darle mucha atención De modo que muy contento de poder participar en ello Bueno, y al lado de Jesús está Marcela ¿Cómo estás, Marce? Muy bien, muy bien Contenta como siempre de participar De Sirviendo a la Humanidad Y bueno, vamos a ver qué nos surge como grupo Sobre este interesante tema Que se ha escogido para conversar Así que un saludo a los que están por chat Y a los que nos ven después también Por los videos Y al lado de Marcela, otra dama del grupo Carmen Hola, ¿qué tal? Pues bueno, encantada como siempre de estar aquí Y la verdad que es un tema muy sugerente Y sobre el que vale la pena No sé si reflexionar Reflexión, bien vale la pena Pero también empezar a percibir A ver qué percibimos entre todos Muchas gracias Bueno, vamos a empezar El tema de hoy es Es vinculación consciente con el Maestro Compartimos hoy Este tema de extraordinaria importancia Para los discípulos Para todos aquellos que en sus corazones Late el anhelo de lo espiritual Para quienes en sus vidas Existe la sincera demanda de lo espiritual Siempre se ha dicho que Cuando el discípulo está preparado Aparece el Maestro ¿Qué valor le damos a esta afirmación? En nuestro sentir ¿Es meramente una frase más sin importancia? ¿O es algo más? O por el contrario ¿Nos invita a reflexionar sobre nuestra condición De aspirantes o discípulos espirituales? Reflexionar sobre nuestra condición De aspirantes o discípulos Inevitablemente nos ha de llevar a ahondar Sobre nuestra visión del Maestro ¿Existe un solo Maestro? ¿O el Maestro puede ser considerado Como la vida misma En sus infinitas manifestaciones Y relaciones con sus partes? ¿Podríamos ser conscientemente Parte de la vida Con mayúscula vida La vida una Aprendiendo a relacionarnos Con la vida a través de todas sus partes En esta concepción de la vida Como escuela De la evolución A través de múltiples experiencias La vida Muestra su magisterio De infinitos modos Con infinitos maestros No obstante En un punto del sendero Aparecerá el Maestro Cuando el discípulo Empieza a tomar conciencia De su pertenencia A esa vida una De que su ser Participa De la energía una Del amor uno Y de la inteligencia Una En otras palabras Aparece el Maestro Cuando la personalidad El personaje Con el que nos Identificamos Presta atención Profunda A cada instante Y circunstancia De su aparente Particular vida Y repara En su condición De alma Evolucionante De su ser espiritual En esta comunión Maestro y discípulo Se encuentran Previamente El discípulo Habrá De haber comprendido Que la vida Ejerce su maestría En todo Cuanto le circunda Adviene entonces Un momento Muy sagrado En la vida Del discípulo El encuentro Con su maestro Que se hace Transparente En su vida En cada acontecer De sus días En este viaje Maravilloso De la conciencia El maestro Aparece Para revelar Y dar testimonio Al discípulo De una expansión Y profundidad De la conciencia Más allá De lo intuido Por el discípulo Para tomarle De la mano Y afianzarle En sus próximos Emprendimientos Y tareas Para estimularle Y enseñarle Las claves Del servicio Universal De la vida De la Dación Eterna En que ésta Se prodiga Con todos Sus divinos Fragmentos ¿Cuál es nuestra Vinculación Consciente Con la vida Como maestra? ¿Tenemos Conciencia De nuestra Particular Vinculación Con el maestro? ¿Quién Podría Ser Nuestro Maestro Más allá Del maestro En el corazón De nuestra Alma Yo superior O ángel Solar? ¿Cómo se Establece La vinculación Consciente Con el maestro? Podremos Examinar La importancia De la telepatía Y del silencio Para el acceso A los subplanos Mentales Donde moran Los maestros El tibetano Habla Del lugar Silencioso Donde moran Los maestros Que es El plano Búdico Vicente Nos dice Que el plano Búdico Es un lugar De absoluto Silencio También Se nos dice Que cuando El discípulo Entra En la rama Ha de guardar Siete años De silencio También Sabemos Que el contacto Consciente Con el maestro Se da Además De cumplir El requisito De silencio Para un mayor Servicio Tal vez Todavía No estamos Preparados Para ello Cuando el silencio Está La voluntad De servicio También Y un amor Puro Por la humanidad Nada Debería Impedir La vinculación Consciente Con el maestro El contacto Con el maestro No se da Por un deseo De la personalidad Un deseo De ser Un gran discípulo Y tener contacto Vinculación Consciente Con el maestro Más bien Ese deseo De la personalidad Lo impide Nada Que sea Temporal Puede entrar En contacto En contacto Con lo eterno Y atemporal Como es La vida De un maestro Veamos Que otros requisitos Surgen En la investigación Para que se dé El contacto Con el maestro Y como siempre Hacemos en este programa Vamos a leer Unos textos Y luego Conversamos Aquí alrededor De la mesa Y con ustedes Así que Adelante Con los textos Pasará El maestro Por tu lado Y tú No lo vas a reconocer Porque estás En otra dimensión Hay que estar En la propia dimensión Del maestro Para que el discípulo Pueda reconocerlo Si no es así No existen Disciplos Disciplo Es todo aquel Ser capaz De establecer Contacto Consciente Con el maestro En su propia dimensión No tiene que esperar Nunca que descienda El maestro Debe ser el discípulo Quien debe ascender Por la ruta Del arquetipo Hasta decir Yo estoy aquí Padre Hágase tu voluntad Que es la memoria Mística De todos los Grandes buscadores Investigadores De las leyes Del espíritu Esto Es un fragmento De una conferencia De Vicente Beltrán Anglada Cuando llegues a ser Discípulo Del maestro Podrás siempre Verificar La exactitud De tu pensamiento Comparándolo Con el suyo Porque el discípulo Es uno Con su maestro Y basta Con que eleve Su pensamiento Hasta el pensamiento Del maestro Para percibir Inmediatamente Si concuerda Con él Si no está De acuerdo Su pensamiento No es correcto Y lo cambiará Instantáneamente Porque el pensamiento Del maestro Es perfecto Pues él Lo sabe todo Aquellos Quienes todavía No han sido Aceptados por él No pueden hacerlo Así por completo Pero mucho Podrán ayudarse Deteniéndose A menudo Y proponiéndose La pregunta Acerca de esto ¿Qué pensará El maestro? En esta circunstancia ¿Qué haría O qué diría El maestro? Porque jamás Deberás hacer O decir O pensar Aquello Que no puedes imaginar Que el maestro haga Diga O piense Estos textos Proceden del libro A los pies del maestro De Giddu Krishnamurti Vicente Beltrán Anglada Dijo Se puede establecer Contacto Con un maestro Y cuando Esotéricamente Hablamos del maestro Nos estamos Refiriendo A un ser Que ha trascendido La vida humana Y que por tanto Está viviendo En un plano Al cual Solamente Tiene acceso Aquel Que por vía mística Ha logrado Controlar Sus cuerpos Y ha establecido Y ha establecido Un vínculo Una antacarana De relación Entre su mente Y la mente Poderosa Del maestro Y una señora Le pregunta ¿Quiere decir Que en este estado Él se acuerda Cuando no nos acordamos No ha pasado nada? Vicente Contesta Sí Sí Exacto Es decir Que no hay Ninguna experiencia Realmente espiritual Y mística Que no deje Sus señales En el cerebro O en el corazón De ahí Que hay que liberarse De la ilusión De haber establecido Contacto Con el maestro No hay que ser Nunca Extravagante En estas cosas No podemos Establecer Contacto Con el maestro Si no estamos En su propia Dimensionalidad Hasta donde Él Se digna Descender Y nunca Será más abajo Del plano Mental Superior No pertenece A una conferencia De don Vicente Beltrán Anglada Bueno Está Un poco Planteado El tema De hoy Y Tal vez Nuestra personalidad De aspirantes Espirituales Que desea Tener contacto Con el maestro Es un deseo De la personalidad Ahí viene En los textos Se dice Que cuando El discípulo Tiene una vibración Semejante A la vibración Del maestro No hay nada Que impida El contacto Con el maestro O nada Que impida Entrar En el arrama Del maestro Por lo menos En los En los niveles Periféricos No vamos a pedir Estar en el nivel Super Del maestro En lo más elevado Pero si dentro De la periferia Y dentro De la rama Y ese El arrama Los arramas En carta De meditación Ocultista Se dice Que se trasladaron Del mental superior Al búdico Y en el búdico Por lo menos En el subplano inferior Hay silencio Hay mucho silencio Entonces Y también se dice Que el maestro Se comunica Con su discípulo Esto lo aprendimos En un grupo De estudios Sobre telepatía Recopilado Por Vicente Beltrán Anglada Una recopilación De la obra De Vicente Beltrán Anglada Que el maestro Se comunica Con sus discípulos Por telepatía Y para recibir Mensajes telepáticos También hay que tener Silencio ¿No? Y hay que estar Dispuesto al servicio Tener un corazón Puro Es decir Cuando se dan Esos requisitos El maestro Aparece A veces La personalidad Se mira a sí mismo Y cree que los tienen Los requisitos Pero si uno se mira Con humildad Y ve que la mente Está llena de pensamientos Y no hay silencio Pues no No está dando Con el requisito Y si hay un cierto egoísmo Y no hay un Un corazón puro No está Con el No está el requisito Había una persona Que anhelaba Tener mucho 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 anhelo De tener contacto Con el maestro Y como no se daba Como no se daba Terminó diciendo Los maestros No existen Es decir Yo creo que Es inteligente Ver cuáles son Los requisitos De tener contacto Consciente con el maestro Y tratar De adquirirlos A nuestra propia vida ¿No? Y cuando se dé Se dé ¿Qué les parece A todos ustedes Este tema? Bueno Es un tema Que a todos Nos gustaría hablar Con experiencia Y sobre todo Tener una vinculación Muy consciente A nivel cerebral Porque si a nivel De cerebro No registramos Esa imagen Evidentemente No deja de ser Una cuestión Que está ahí Que es muy Muy espuria Pero que no tiene Una característica Concreta Con los años Uno va Experimentando Y sí que es verdad Que el requisito Del silencio Que en un principio No se le presta La debida atención Porque bueno Piensa uno Que no es Lo que cree Es estar callado Y no es exactamente Estar callado El silencio Tal y como Lo entiende La jerarquía Es esa actividad Donde cesa La creación De imágenes Y de formas mentales Claro No olvidemos Que un discípulo Un aspirante Empieza a trabajar Con la mente De manera consciente A través de la meditación Por lo tanto Cada vez que active Ese mecanismo De crear una forma Esa forma Va a ser condensada Precisamente Por un ángel Que sucede Que vamos A entorpecer El contacto Con el maestro Y con otros compañeros De Arrama A nivel telepático Porque estamos Precisamente Creando continuamente Formas Formas que no sirven Para nada Entonces El requisito Previo del silencio Reivindico Que es mucho más Trascendente De lo que a simple vista Aparece Pues bien ¿Qué opinan los demás? Yo creo que Como bien dice Jesús El silencio Es algo De una soberana Importancia Y tiene que haber Un silencio absoluto De lo que es La personalidad Del aspirante Del discípulo Porque en tanto Realmente no Se consiga Un cierto grado Y cada uno Tiene que saber Cuál es su grado De silencio O de silencios No podrá estar En la disposición De tener Esa sintonía Precisa Necesaria Para saber Que está haciendo Algo En pro Del trabajo Del maestro Pero yo También querría Decir una cosa Y es que De alguna manera Entiendo Que Hay muchas personas Que no teniendo Vinculación Consciente Con el maestro Probablemente no sepan Ni que existen Los maestros Están haciendo La obra del maestro De forma abnegada Dedicada Callada Silente Silente De sí mismos De sus personalidades Y están realmente Haciendo una obra De redención Y detrás Es la Nuestra vida cotidiana En todos sus ambientes En todas sus facetas Y ahí En ese En ese servicio En esas personas Se puede ver El corazón Del maestro De modo que Hay una Por eso Entiendo Que se nos Invitara Se nos Sugiriera A tener Conciencia De ese De esos Servidores Que formando Parte de ese Nuevo grupo De servidores Del mundo Están haciendo Una actividad Que necesariamente Son los Brazos Las manos De los maestros Aquí en estos Planos de manifestación Donde los maestros No están Y entonces Lo esencial Para el aspirante Para los aspirantes Como nosotros O por lo menos Como yo Es tratar De estar En una disponibilidad Que permita Una disponibilidad Que tiene que ver Con la atención Con el estar En esa serena Expectación Y en esa disponibilidad Que nos permita Eventualmente Que cuando Más allá De nuestra Conciencia O inconsciencia Surja en nuestro Corazón No importa Como una llamada A realizar algo Que Que en sí mismo Está revestido De esos De la belleza De la verdad De la bondad Que acudamos A ello Y que lo hagamos Y que no importa más Y que ahí Termina nuestro Quehacer Y ya veremos Mañana Ya veremos A la siguiente Circunstancia Porque está claro Que el maestro Siempre está Más allá Incluso De nuestra propia Conciencia De él Bueno Algo Algo Que me Interesó Mucho Dentro De esta Investigación Es La vinculación Consciente Con el maestro Es que el maestro Está vinculado Kármicamente Con el discípulo Son Pequeños Pequeñas Notas Que van Resaltando Y que para Que ese Contacto Consciente Se produzca Es necesario Que el discípulo Vaya Teniendo Como un deber Estar atentos Estar serenamente Expectantes También Que tenga Una vida Vinculada A la vida Espiritual Es decir Una vida Trascendente Espiritual Y que ya Va viendo Que aquellas Pequeñas Cosas De la personalidad Y a veces Muy grandes Van siendo Transmutadas Redimidas Va limpiando El campo De su mente También El campo Emocional Y el físico Es como que Se va Integrando Entonces Esa personalidad Ya va Siendo Transmutada Va cambiando Sobre todo Tiene esa intención Ese propósito Ese servicio Parece que Todo este desarrollo Produce algo Que es una luz Etérica Y que Desde el centro De la cabeza Ya se va Visorando Esa luz Que va Desarrollando El discípulo Por sus propias Cualidades Es entonces Cuando Es observado Con profunda Atención Y esa Vinculación Consciente Con el maestro Se va Acresentando Y a través De ese silencio Que ustedes Han ido Mencionando En esa Conexión Telepática Que va Adquiriendo Y va Aprendiendo También El discípulo En ese contacto Es que se van Produciendo También En su propia Vida Que da Cuenta De esa Relación De ese Contacto Interno Que es Esa percepción Superior Que va Adquiriendo El discípulo Como también La sensibilidad Se habla De una Sensibilidad Exquisita Entonces Bueno Estas son Pequeñas notas Que nos van Acercando A cómo es Ese contacto Consciente Con Con el maestro Bueno Pues por mi parte Podría añadir ¿Se oye bien? ¿Sí? Sí Os agradezco Que hayáis Escogido este tema Porque la verdad Es que No suelo Traer a mi mente Ni imagen Del maestro Ni el tema De la vinculación Por algo muy simple Es porque Cuando Miro mi propio Proceso interno Pues veo que Hay cosas Por Transputar Por transformar Pues resolver Por aclarar Pues digo Bueno Pues voy a seguir Aprendiendo Voy a seguir Purificando Y lo que tenga que venir Ya vendrá Entonces no No me había parado A pensar en eso En estos momentos Pero Sí que De vez en cuando Me llega Esta Esta idea Del maestro ¿No? Y Pensando Cómo puede ser Esa vinculación Consciente Con el maestro Se me ocurre Recordando esto Que dice Que es arriba Es abajo Cómo son Las vinculaciones Conscientes Con los maestros Aquí en este plano ¿No? Quizá Aquí en Occidente No están acostumbrados A esta idea Del maestro Discípulo Y desgraciadamente Algunos maestros Espirituales Pues no No nos han dado La talla En los que están Encarnados Físicamente Llamados maestros Que posiblemente Pues no No lo sean Aunque tengan Este nombre ¿No? Y esto ha causado De confusión Con otras personas Que buscan Y se acogen A un maestro En Oriente Quizá esté más clara Esta figura De discípulo Maestro Y entiendan Por su sensibilidad Más especial En la India ¿No? Esa Entrega Del discípulo Al maestro Esa Devoción Superior Y Ese vínculo Exquisito Con el maestro ¿No? Este Reposar O descansar En el maestro Y esto me ha dado Ideas Muy hermosas ¿No? Es Cómo Saber Que podemos Vincularnos Desde una forma Superior No emocionalmente Sino de algo superior Una energía superior Con un maestro Existe la posibilidad De esta vinculación Claro Estamos hablando De unos seres De tan alta evolución Que nosotros Evidentemente Tenemos que transformarnos Para estar a esa altura Ellos no van a bajar Pero sí que te da una idea De lo hermoso De la relación De la compenetración Del amor Que hay ahí En esa relación Del descanso Que se produce En el contacto Con el maestro Porque te puedes Entregar al maestro Tal cual eres Ahí no hay nada Que vayas a apuntar Ni hay nada Delante del maestro Te puede ver exactamente Tal y conforme tú eres Y además Yo pienso que los maestros Ahora con tantos Conocimientos Que tenemos en este plano No nos dan ya Conocimientos intelectuales Sino lo que nos dan Son unas energías Muy sutiles Para que aprendamos Qué es realmente El amor Qué es la lucidez Nuestra mente Se vaya acabando De calmar Y adaptada A energías superiores Y es algo Muy sutil Lo que nos ofrecen Los maestros Y bueno Hay que afinar Esa percepción Para poder estar en la altura Yo quisiera decir Que de este tema No puedo hablar Por experiencia Porque no tengo Ese contacto He leído A Vicente Beltrán Anglada Y según mi percepción O lo que intuyo Pues si digo algo Pues es De aquello que he leído De lo que he escuchado A Vicente Anglada Y a otros Etcétera Sobre el tema Esto no quiere decir Que no sea importante Porque estos autores Como Vicente Que es el que nombramos mucho Porque lo hemos conocido Pues no sea importante Lo es Cuando han escrito Sobre este tema Es porque puede tener Su importancia Quizá estemos Todavía lejos De este contacto consciente No sabemos Cuando se producirá En qué vida Se va a producir Pero sí que Podemos ir Reduciendo cosas Carmen acaba de decir Algunos aspectos Psicológicos Muy importantes Que tienen que ver Con el ego Si nosotros Esto nos sirve Para ir Superando el ego Para ir Desidentificándonos De nuestras características De la personalidad Y Para ir ampliando Y aumentando La calidad De nuestro servicio Que no tiene por qué ser Espectacular Puede ser humilde En lo que tenemos cerca En donde la vida Nos da oportunidad Entonces estamos Haciendo un camino En el cual Antes o después Cuando sea Porque la espera De esto es Del ego De la personalidad Está deseando Y todos Nos ocurrirá En algún momento U otro Dure lo que dure El deseo De cosas Superiores Que todavía no están Entonces pues Si nos sirve Por esto Bienvenido Y también quisiera decir Que cuando la palabra Maestro Se puede aplicar Yo diría En tres niveles Uno El primer nivel Sería En que todas las experiencias Agradables O desagradables Que tenemos en la vida Pueden ser Como un maestro O una maestra Que nos sirve Para aprender Para ir creciendo Interiormente Y a veces Decimos La vida Es una gran maestra Un gran maestro Porque nos está enseñando Se entiende Enseñando Ampliar la conciencia Levando Un segundo nivel Sería nuestro Yo superior Nuestra alma Que también Según dice Vicente Anglada Y lo explica En sus libros Tenemos que tener Un contacto previo Con nuestro Más que el alma Nuestro ángel solar Un contacto previo Antes de llegar Al contacto Con el maestro espiritual Es decir Que Para especificar El maestro que hablamos Maestro espiritual De la quinta iniciación Es un ser Que está En el quinto reino Ha trascendido El reino humano Y por lo tanto Ese es un nivel Más alto Por lo tanto Tiene que haber Una serie de pasos Porque vemos Y vemos por doquier Personas que dicen Que Que están en contacto Con maestros O con Extraterrestres Etcétera Y son experiencias Astrales De la personalidad De tal manera Que son espejismos O pueden ser Egregores Porque Los seres Grandes o pequeños Van construyendo Un egregor No ellos Sino los seres humanos Con devoción Y con imaginación Y por lo tanto Muchas experiencias Que se califican Como tal Son con Egregores O con invenciones De la imaginación Y del deseo Por lo tanto Hay que superar Una serie de pasos Que No tienen que ser De un modo ansioso Sino de un modo Relajado Y natural Y con una responsabilidad Por la vida Y cuando tenga que llegar Pues ya llegará Y además Cuando llega Según Tengo entendido Es Inconsciente Por parte De la personalidad Es Interno Y tiene que pasar Un tiempo Antes de ser Un contacto Consciente Consciente Estado de vigilia Me refiero Con el maestro Por lo tanto Hay una serie De pasos Que pueden ser Incluso Muy buenos Profundos Y extraordinarios Antes de llegar A este contacto Bueno Javier Penela De Barcelona Siempre dice Y Lo Digamos Lo ha aprendido Del maestro Tibetano De que Algunos discípulos En esta vida Han decidido Antes de encarnar Junto con su maestro De que no van a recordar Conscientemente El contacto Con el maestro Porque tal vez Tengan una mentalidad O una fantasía Muy desarrollada Y el contacto Con el maestro Le hará imaginar Determinadas cosas Que no es conveniente Entonces Es una decisión Previo a la encarnación Y el maestro Tibetano Dice algo así ¿No? Puede ser Es el caso De muchos De los discípulos Ahora Este Nos ponemos serio Cuando hablamos de esto ¿No? Pero Cuando nos reunimos A elegir temas Para este programa A veces Nosotros nos planteamos Es decir ¿Qué querrá el maestro? ¿Qué tema Querrá el maestro Que tratemos? Y un poco No hacemos Un silencio Más profundo Sino que nos ponemos A conversar ¿Qué tema podía ser? Y van surgiendo ideas ¿No? Si hay una conexión Es decir Contacto consciente No hay Pero si hay una conexión Telepática Que se va infiltrando En las mentes De nosotros Del grupo Y después surge un tema Puede ser Puede ser Que sea alguna Inspiración del maestro Como puede que no Es decir Y lo que Pero si uno está En disposición De hacer Lo que el maestro Quiere O lo que la rama Quiere O lo que la jerarquía Considera que es más Importante En este momento Puede que la idea Se vaya infiltrando Y surja la indicación Precisa Y se Se traten temas Que están dentro De la De la agenda De la jerarquía O del maestro ¿No? Y La otra cosa Que Que Quiero decir Respecto de esto Es que el maestro A veces se lo toma Como alguien A quien Debemos Obediencia Devoción O lo que sea Hay Hay si hay un contacto Consciente con el maestro Habrá algo En el discípulo Que Lo unirá a él De una manera Muy especial Y muy superior Pero no tenemos Que olvidar Que también se dice Que el maestro Es el jefe Del equipo Del equipo De servicio Es un grupo De trabajo Un grupo De servicio Y El maestro Es el que más sabe El que más puede orientar El que más puede apertar Y los otros Discípulos Son los miembros De ese equipo De trabajo Y de servicio Entonces Tener contacto Consciente Con el maestro Vinculación Consciente Con el maestro Ayudaría Al servicio Vicente Nos cambia La forma De ver las cosas Nosotros Antes decíamos Queremos ser Iniciados Y Vicente Dice Es un deber Ser iniciados Es decir Cuando a veces Ocultamos Nuestro deseo De la personalidad De ser iniciado Vicente dice Es un deber social Ser un iniciado Es decir Es un deber social También Dar los requisitos Para tener una vinculación Consciente Con el maestro ¿Para qué? Para decir que estoy En contacto Con el maestro No Ese es un deseo De la personalidad De la vanagloria De la personalidad Tener un contacto Consciente Con el maestro Ayuda Que ese discípulo Traiga Como traía Vicente Información O cuestiones Que los discípulos Deben saber En esta época Para que el trabajo Vaya adelante Lo más importante Es el servicio A la humanidad Y si hay una vinculación Consciente Con los maestros Ojalá que haya Muchos discípulos En vinculación Consciente Con los maestros Se sabrá bien Qué es lo que La jerarquía quiere ¿No? Un maestro Otro maestro La jerarquía ¿No? La jerarquía De maestro Bueno Yo creo que podemos Acabar aquí La conversación Del primer bloque Y vamos a las noticias Y después redondeamos En el segundo bloque La primera noticia La tiene Carmen Sí La primera noticia Es sobre un grupo De estudio Este grupo De estudio Se va a dedicar Al silencio Es una invitación Los invitamos A participar Del grupo De estudio Sobre el silencio Todos los lunes A las 17.45 Otras de Argentina 22.45 5 horas de España Por Skype Se realizará una lectura De una recopilación De párrafos Del silencio Extractados De los libros Del maestro tibetano Y cada cual Lo comentará libremente No es necesario Tener conocimientos previos Estarán a disposición Esta recopilación De todos los participantes Y para los que queráis participar Hay que enviar un mail A silenciosevivencias Arroba Gmail Punto com Aquí os podéis Escribir Y así Recibiréis el link Y las indicaciones Para participar Vamos a comenzar Este lunes El 13 de septiembre Del 2021 A las 17.45 Horas A finales de octubre Como cambia el horario Será una hora más tarde En Argentina A las 18.45 En España Seguirá siempre A las 22.45 Horas Así que A los que estéis Interesados Os esperamos También podéis consultar La información En el Facebook Si vais Al sitio Silencios Y Vivencias Ahí tenéis Información Sobre este Grupo Que se inicia Y también Sobre las Meditaciones De silencio A ver esos animales Que seguramente Va a ser muy Enriquecedor Para todos Pues Otra noticia Que os traemos Es Una relacionada Con las mujeres Musulmanas Os invitamos A escuchar El audio Del Novilunio De Virgo Donde se conversó Sobre las mujeres Musulmanas Mujeres Destacadas Y una labor Que realizaron Y que realizan O que realizan Este es un tema Muy interesante Que fue abordado Con mucho amor Y con mucho respeto El audio Lo podéis Escuchar En On Demand Sirviendo A la humanidad Podéis localizarlo En cualquier buscador Escribiendo Sirviendo A la humanidad On Demand Y ya luego En el buscador Ponéis Escribís Novilunio De Virgo Y os saldrá El audio Y de alguna manera Bueno No queremos dejar De agradecer A Radio Mantra FM Y a todos Los que participaron En este Novilunio Y bueno Pues esto Este agradecimiento Siempre que esté Muy presente Está disponible Ahora el audio En On Demand Pero está la idea De hacer un pequeño Video Que vamos a subir Al canal YouTube De Sirviendo a la Humanidad Así que ahí también Lo podrán Lo podrán Escuchar Y ver Y decirles Que aquí En Canals Donde vivimos En España Hay un grupo Que está tratando Exactamente El mismo tema Tal como lo tratamos Nosotros La situación De las mujeres musulmanes Sus derechos Que están limitados Y toda la movida Que hay Para poder Ayudar a esas mujeres A liberarse Aunque las situaciones Sean muy difíciles En sus propios países Bueno Vamos a una pequeña Pausa musical Y enseguida Regresamos Este programa Este programa Es tu favorito Entonces descarga La aplicación On Demand Y podrás tener La colección completa Es tu favorito 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 ¡Gracias! 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 Queridos amigos de Sirviendo a la Humanidad, estamos en el segundo bloque de este día en el que estamos abordando este asunto, este tema que nos parece muy interesante, como es vinculación consciente con el Maestro. Y sin más dilación vamos a empezar leyendo una poesía del propio Krishnamurti que escribió en las primeras páginas del libro A los pies del Maestro. Dice así. ¡Gracias! Este hecho trascendente en lo que a mi vida personal y espiritual se refiere vino precedido por algunos contactos fuera del cuerpo físico con mi amigo R. Este me preparó para la comunicación con el Maestro, facilitándome valiosas instrucciones acerca de la vida en la rama, así como ciertas orientaciones definidas sobre mi cuerpo mental, para que mi mente entrara en la gran corriente telepática que une a los discípulos de la jerarquía entre sí y con sus maestros respectivos. Cuando consideró que su obra había tenido éxito y que todas sus informaciones habían sido debidamente interpretadas, me llevó ante el Maestro. Esta primera entrevista tuvo lugar en la propia casa del Maestro. La habitación era normal y corriente como tantas otras. El fuego de su presencia, no obstante, prestaba todo lo que allí había, un encanto particular que jamás olvidaré. Mi ingreso en la rama, después de mi primera entrevista con el Maestro, tuvo efectos tras una pequeña ceremonia en la que él, después de presentarme a mis compañeros de grupo, me aleccionó directa e íntimamente acerca de mi misión y funciones dentro de la rama, otorgándome seguidamente ciertas instrucciones de carácter muy íntimo que me permitirían en lo sucesivo responder telepáticamente y de inmediato a cualquier requerimiento suyo a cualquier requerimiento suyo de acuerdo con la vida de las ramas. Párrafos que pertenecen al libro La Jerarquía, Los Ángeles Solares y la Humanidad de don Vicente Beltrán Anglada. Y hay otro párrafo de nuestro amigo don Vicente Beltrán Anglada del diario secreto de un discípulo que dice así. El contacto con el Maestro ofrece siempre una infinita sensación de paz y de confianza. Su presencia es realmente inspiradora, ya sea físicamente en su casa o cuando por razones arrámicas ha de manifestarse a nosotros en cuerpo mental. En todo caso, nos hallamos siempre ante un superhombre, un hombre liberado, discípulo consagrado del Bodhisattva, un hermano mayor de la raza y distinguido miembro de la Gran Fraternidad Blanca que dirige los destinos de nuestro mundo. Hasta aquí llega el párrafo. Pues muy inspiradores estos textos y se me ocurre que de alguna manera alguna cosa que sí que podemos hacer es tratar de contrastar nuestros estados de verdadera paz y de confianza porque de alguna manera si queremos realmente servir tenemos que habernos desnudado de toda nuestra personalidad y es solamente cuando nos desnudamos verdaderamente de todos nuestros modos de hacer, de querer, de sentir, en fin, con toda nuestra carga de tantos y tantos años y vidas, pues solamente cuando estamos en ese anhelo pues advendrán estados por pequeños que sean que empezarán a ser de paz y de confianza que podremos entenderlos y interpretarlos con el corazón, no con la mente y en esa humildad, en ese vacío de pretensiones por nuestra parte quedarnos en esa serena expectación que yo en algún momento relaciono mucho con esta inspiración, con la inspiración, con la inspiración de lo elevado, de lo supremo, de bien venga de nuestro ángel solar, de nuestra alma o de otros terrenos más elevados o del propio maestro cuando eso tenga que suceder, pero esa inspiración siempre estará rodeada de una sinceridad y de una autenticidad que implica que nosotros estemos ya de alguna manera viviendo nuestros estados de energía, de amor y de inteligencia más allá de la periferia de nuestras personalidades. Esto es un progreso, es un viaje de la conciencia y hay que sentirse siempre en animosa y tranquila y confiada en todas las situaciones de la vida, no hay que querer nada para uno ni esperar ningún resultado de las cosas, es simplemente tratar de buscar esa paz que ya está y que ya existe en nosotros esa confianza y esa inspiración de lo superior y ya veremos ya si en un momento dado se le ponen adjetivos del tipo que sea porque eso no es importante en modo alguno. ¿Quién quiere comentar algo? Bueno, a ver, es que el tema general del contacto con el maestro o la vinculación y el trabajo conjunto, a ver, es un tema que la personalidad anhela profundamente, pero hay una realidad de conciencia que no podemos olvidar. Aquí dice algo muy maravilloso, el maestro es un superhombre, sí, es un superhombre, tiene que reducir muchísimo su vibración para que uno lo pueda percibir y el caso de Vicente es extraordinario porque él habla del maestro como si realmente fuera una persona del plano físico, es decir, tiene una capacidad grandísima de percepción y lo puede detallar, el arreglado es muy detallado. Habría que decir que esto tal vez, tal vez no acontezca con todos los discípulos, no se tiene el mecanismo de respuesta, el antacarán ha construido de manera tan refinada para que se pueda registrar plenamente toda la experiencia del contacto diario o aprovechando ciertas lunas que hay más energía se pueda percibir. Es un trabajo de purificación interna. Si asociamos esta capacidad de vincularnos al maestro de forma consciente y lo asociamos al trabajo nuestro, a nuestra concentración, a nuestra profunda atención, entenderemos que entonces sí que será factible tener este contacto pleno con el maestro, pero exige de nosotros, él utilizaba la técnica de la serena expectación, lo he dicho antes, pero es que esto es picar piedra, picar piedra cada día, cada día, continuamente, porque la única forma de que realmente uno pueda ser consciente de esa relación es cuando él se ha enfocado en ti y tú te has enfocado en él. No sé si me explico. Bueno, a ver si entendí lo de picar piedra, porque picar piedra es un trabajo físico, ¿no? Pero cuando tú dices picar piedra es dedicarnos todas las horas del día, todas las horas del día a estar atentos. Al servicio, sí. A estar atentos y al servicio. Antes alguien dijo que antes de tomar contacto consciente con el maestro hay que tomar contacto con el ángel solar y es algo que a veces pasamos por alto, ¿no? Y significa también un trabajo no solo de silencio, sino de actitud mística, de actitud de ir hacia adentro. Y yo a veces en mi meditación diario trato de hacer el vínculo con el ángel solar en forma consciente y yo antes le hablaba mentalmente al ángel solar que quería aprender a estar en silencio, en su presencia y recibir sus indicaciones para ver qué es lo que tenía que hacer en esta época. Y me di cuenta que el ángel solar sabe antes que uno qué es lo que uno quiere decir. No hace falta ponerle palabras. Entonces un poco ahora he simplificado y trato de decir ángel solar, vínculo y nada más. Y a veces me viene como una energía de alto voltaje como que él responde, pero no hay una seguridad. Y cuando hago lo mismo respecto del maestro, no tengo una vinculación consciente porque mi equipo de telepatía no funciona, pero me viene como una idea, una vez me vino una idea que me di cuenta que no era mío y que me dijo, tranquilo. Es decir, cuando esté silencioso y dé los requisitos, todo se va a dar, ¿no? Y tampoco me queda la duda de que si respondió el maestro o fue una elucuración mental propia mía con toda la información que tengo. Lo que yo quiero decir es que no nos preocupemos del contacto con el maestro. Cuando se dé, se dé. Es decir, Vicente Beltrán Anglada tuvo una vida que le llevó a estar donde está y a una vinculación consciente. Orfila, que es otro discípulo, aparentemente tenía vinculación consciente con el maestro Moria. Y hay pocos casos más, ¿no? Hay muchos que dicen tener contacto consciente con el maestro y no lo tienen. Es por otros motivos egoístas, ¿no? Pero yo lo que digo, los maestros, el propio Cristo y el propio Buda, tuvieron una etapa humana con la etapa que tenemos ahora nosotros, con las limitaciones para estar atentos, con las limitaciones para estar en serena expectación y para estar silenciosos. Sin embargo, llegaron a un estado donde están. Es decir, yo creo que cada uno de nosotros, sabiendo lo que sabe, trata de vivir de una manera más sutil y cuando se dé el contacto consciente con el maestro, será para formar parte de un equipo que tendrá un elemento que sirve más que uno inconsciente, ¿no? De su vinculación. Bueno, al hilo de lo que has dicho de la vinculación, antes de vincularnos con el maestro, está vincularnos con nuestro maestro del corazón, con el ángel solar. Esto me recuerda a unas prácticas budistas que se han adoptado en psicología y las prácticas son unas, cuando una persona quiere de alguna manera fomentar o desarrollar alguna cualidad, sea la bondad, sea la paciencia, sea... Imagina a una persona que encarne perfectamente esa bondad, esa tranquilidad, esa paz, la imagina. En ese imaginar como que la persona se va impregnando de esto. Entonces a mí me ha pasado al hacer esta práctica que veo que más que imaginar a alguien o formar una imagen mental, lo que hago es silenciarme y simplemente como abrirme a la bondad del maestro o al amor del maestro, a la energía del maestro y entonces como empezar a percibir algo. Claro, ¿qué percibimos? No sé, es una energía que uno percibe que lo que le da es como una paz, una tranquilidad, un goce, ¿no? Entonces, sea o no sea, es una buena práctica el quedarnos en silencio e invocar esta energía superior. Quien se sienta más cómodo con el maestro, con el maestro, quien quiera su ángel solar, incluso a las personas religiosas hay quien tiene la imagen de Cristo, pero realmente nos llevan estas energías porque están ahí, son parte de nosotros. El maestro es parte de nosotros, nosotros estamos en el momento, entonces en el momento que nos abrimos, invocamos esa energía, muy atentos, muy atentos a qué es lo que nos lleva, a ver qué percibimos. Es una práctica que podemos realizar. ¿Quién más quiere hacer algún comentario, Rafael, alguna precisión, alguna idea, alguna sugerencia? Sí, habéis citado, pues, un libro de Vicente Anglada, creo que conocéis, claro, el diario secreto de un discípulo, ahí dedica tres breves capítulos, el 12, 13 y 14, lo he visto ahora, para hablar del primero, segundo y contacto consciente que tuvo él con el maestro, donde le recibió. Da la impresión, si lo lees, de que es un contacto físico, con cuerpo físico, pues no, no es físico. La descripción es en películos útiles, pero que parece que sea físico. Entonces, cuando lees eso, aunque sepas que eso de momento no, no va a producirse, eso y otros datos que nos da Vicente, como nos dan otros autores, pueden ser inspiradores. No para soñar en ello y entretenernos, porque dejaríamos de trabajar en nuestra responsabilidad social y humana, sino simplemente como un estímulo para abrir la intuición y para sentirnos motivados de que, a pesar de la gran crisis en que podamos estar, fijaos, las crisis que nos vienen una detrás de otra a nivel planetario, a pesar de que los medios de comunicación nos hablan de personas con frecuencia mediocres y no nos podemos imaginar que nadie salga en televisión hablando de los maestros, ¿verdad? en un gran medio de comunicación, salvo esta emisora de radio en la que nos encontramos, ¿verdad? Es inimaginable en otros medios. Sin embargo, hay muchas personas que, conociendo o no esto, pues están viviendo un proceso de avance intuitivo y de responsabilidad social. De tal manera que a veces el leer o conocer ciertos datos son como empujones, como estímulos que nos elevan y que nos animan a seguir, que cuando tenga que ser llegará, pero por lo tanto nos animan a seguir enfrentando con serenidad, con atención, todas las vicisitudes que nos ocurren en la vida, porque nosotros y todos los demás, absolutamente todos, unos antes, otros después, como siempre ha sido y será, vamos realizando este camino, este sendero. Y por lo tanto parte de ese sendero es estos temas que estamos ahora comentando, del contacto con maestros, que por cierto, antes de conectar con los maestros, se conecta con discípulos, a veces hasta físicamente, discípulos de los maestros que pueden tener contacto con nosotros y progresivamente reciben esa información de lo que hacemos y informan al maestro. Son como puentes, como enlaces, de alguna forma. De tal manera que hay una jerarquía evolutiva entre el maestro, iniciados y discípulos y probacionistas, si lo hablamos con varios términos. Entonces es un proceso escalonado de avance y de progreso. Y esto, no solo en lo que acabo de decir, sino en mucho más, siempre ha sido y es y será, querido entender, en la evolución de la humanidad. Qué lindo lo que decís, Rafa, que es cierto. Y creo que cuando el ser humano va experimentando lo que es la tensión, la tensión profunda, el silencio, el conocerse a uno mismo y se va desprendiendo de muchas cuestiones de la personalidad, del campo emocional, de la mente, y llega a un punto donde cada vez va estando más atento, o sea, se va profundizando la tensión y después va penetrando en el silencio interior, donde la vivencia de lo atemporal se va precipitando a la vida y los deseos, los anhelos, es como que se van perdiendo porque queda como una vivencia muy profunda. Entonces, si profundizamos sencillamente en eso, el estar atentos y serenamente expectantes, seguramente algún día llegue ese contacto con el maestro, pero que no surge de un deseo ni una necesidad, sino de la experiencia vital, de la experiencia interna, de entrega, de servicio, de un amor profundo por la humanidad. Así que por ahí quizás podría ser que la tensión y el silencio sean las grandes llaves para que en algún momento se precipite ese contacto interior. Bueno, creo que es hora de ir al espacio del silencio, ¿no? Sí. Allá vamos. Se dice desde el Agni Yoga y otras corrientes que hablan de vivir en el ahora, en el momento presente, que es la tensión la que genera el silencio. Prestar atención a los pensamientos hace que éstos desaparezcan como pompas de jabón. En el momento que reciben atención, desaparecen al instante y adviene el silencio. Vicente Beltrán Anglada dice eso mismo, que la tensión genera silencio y dice también que la tensión persistente genera serena expectación o contemplación. Que el silencio persistente también genera serena expectación. Sí, la tensión y el silencio van juntos. Hoy, en el espacio sobre el silencio, escucharemos la meditación y el silencio. Vamos a tratar de que cada instante y que cada acto de nuestra vida estén revestidos de una atención serena y de que el corazón esté muy presente. Y por ello, como nos decía Krishnamurti, hagámoslo de corazón, meditemos de corazón, como para el maestro y no para los hombres. En esa disposición y en esa intención, desde esa sencillez, vamos a hacer una serie de respiraciones, vamos a ir aquietando nuestro cuerpo físico, nuestras emociones y nuestros pensamientos. Con cada respiración vamos a producir un alineamiento entre nuestros cuerpos que se arrodillan y se dedican hacia el alma, se sintonizan con el alma. Entramos en una paz profunda que nos invita a que se deposite suavemente sobre el corazón y así, desde el corazón, dirigimos nuestra mirada hacia el ángel solar quien de forma permanente nos está abriendo siempre las puertas de lo más elevado de nosotros mismos, siempre a través de esos impulsos divinos que constituyen las inspiraciones, las mejores inspiraciones en nuestra vida. Así, en el corazón y en el contacto consciente con nuestro ángel solar, presentes en esta conciencia de ser aquí y ahora, que surge de un silencio infinito que lo rodea por todas partes, así, en el corazón del ángel solar, permanecemos. Visualicemos el símbolo de la nueva era, un fondo azul, el color del amor, con una cruz de brazos iguales blanca que significa sacrificio, un círculo dorado que representa el logo solar, un triángulo amarillo brillante, color del plano búdico, cuyos vértices están ocupados por el señor Buda, el espíritu de la paz y el avatar de síntesis, que son luz, amor y voluntad respectivamente, es el gran triángulo mágico, una estrella de cinco puntas azul que representa al avatar de acuario, el Cristo, azul, el color del amor que también tiene una cruz de brazos iguales blanca que representa el sacrificio del instructor del mundo al aparecer públicamente, y vamos a decir el mantra de unidad, que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis, restablezcan el plan de Dios en la tierra, que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis, restablezcan el plan de Dios en la tierra, que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis, restablezcan el plan de Dios en la tierra. vamos a invocar a los maestros del cono sur de América, que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los tres maestros del cono sur nos inspiren y ayuden, que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los tres maestros del cono sur nos inspiren y ayuden, que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los tres maestros del cono sur nos inspiren y ayuden, la gran invocación desde el punto de luz en la mente en la mente de Dios que afluya luz a las mentes de los hombres que la luz descienda a la tierra desde el punto de amor en el corazón de Dios que afluya amor a los corazones de los hombres que Cristo retorne a la tierra desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres el propósito que los maestros conocen y sirven desde el centro que llamamos la raza de los hombres que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se haya el mal que la luz el amor y el poder reestablezcan el plan en la tierra y para finalizar vamos a entonar por tres veces la palabra sagrada OM 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 Gracias Marcela por dirigir la meditación y antes de irnos dos recordatorios. Uno es que los invitamos para este viernes a recitar la gran invocación al unísono a las 9 horas de Argentina. Se hace una conexión telepática, un ejercicio de comunicación de todos los que están participando y luego se recita la gran invocación en silencio. Súmense y dejen su mensaje en Facebook si están participando, les agradecemos enormemente. Y el otro anuncio sobre las meditaciones de silencio. Un grupo de amigos interesados en la meditación de silencio y en evidenciar la meditación grupal decidimos reunirnos dos veces por semana para compartir la experiencia de una meditación de silencio. La cita es todos los lunes y jueves a las 17 horas de Argentina, 22 en España, horarios equivalentes en otros países. Y nos juntamos en la plataforma Google Meet. Los datos para entrar los tenéis aquí en pantalla o en el Facebook del programa. También podéis consultar el grupo de Facebook Silencios y Vivencias, que es el lugar donde los meditadores del silencio compartimos ideas acerca de la importancia de vivir el silencio como una manera de entrar a las realidades espirituales y trascendentes. Bueno, pues ya terminamos. ¿De qué no se ve el próximo programa, Daniela? El próximo programa, el miércoles que viene, el título es El plano búdico y la no dualidad. Así que pueden ir investigando y nos encontramos el miércoles que viene. Hoy llegamos al final. Reciban todos un abrazo fraterno y mucho, mucho amor. Hasta la próxima. Aplausos